¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo en este lunes 9 de abril de 2018. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Mañana se cumplen 30 años del inolvidable gol de Hugo Sánchez a Logroñés en el Estadio Santiago Bernabéu, allá en la capital española. Hugo, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias Beto, gracias por la invitación y compañeros, un saludo. Es el escenografía, es diferente, pero me da gusto estar aquí. Igualmente Hugo, gracias. Qué gusto saludarte, Roberto, Ciro, buenas tardes. Buenas tardes, 30 años y está casi igualito. Uy, ya quisiera. Mucho mérito. Por lo mismo Hugo nos va a representar esa chilena en el siguiente bloque para darnos una idea muy concreta para las generaciones nuevas, Hugo, que no pudieron verla en su momento. Ya estoy crujiente. ¿Qué pasaría si te aventaras una el día de hoy? Uy, no, la verdad que no me atrevo. O sea, en la piscina a lo mejor lo haría, pero para, ¿para qué puede ser? Para un anuncio puede ser. Pero ya, ya de gratis ya no. Que platinicen manifiesto, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu principal recuerdo de ese día? Ah, pues yo creo que ha sido uno de los días más inolvidables que tengo dentro de mi carrera como futbolista. Fueron, podríamos decir, casi unos tres minutos desde que me anoté el gol, que fue el gol de mis sueños, a pase de Martín Vázquez y, bueno, pues rematé y practiqué miles y miles de veces este remate desde los cinco o seis años que vi a mi padre. Como te había comentado anteriormente y, bueno, pues haciéndole homenaje a mi padre, pues quise hacer ese remate como mi remate preferido y lo estuve practicando tantas y tantas veces que me imaginé yo de niño, ¿dónde me gustaría hacerlo? ¿Y con qué camiseta? Y gracias a Dios se me cumplió ese sueño. Y nada, es un recuerdo bonito porque cuando anoté ese gol, pues la gente se quedó impactada y luego se le pusieron de pie sacando los pañuelos. Y esos tres minutos después de anotar el gol y después de estar de pie y la gente seguía, ya se reanudó el partido y la gente seguía gritando torero, torero con los pañuelos ahí y pasó un minuto, pasaron dos minutos y pasaron tres minutos y se me hizo mucho tiempo, pero aproximadamente fueron tres minutos. Y ahora que han sido los tres minutos más increíbles que he sentido dentro de un campo de fútbol y en este caso en el Bernabéu. Vaya escenario, ¿no? Y con la camiseta del Real Madrid, pues es cumplir mi sueño. Ya lo describes Hugo como el gol de tus sueños, pero no fue el único de chilena que lograste. ¿Qué tuvo este que no tuvieron anteriores chilenas para que sea este en verdad el de tus sueños? Yo creo que fue por la plasticidad y por la estética del movimiento. Fue un pase largo en el cual tuve la oportunidad de colocarme bien y retrasarme como dos pasos hacia atrás y tomar vuelo para elevarme a la altura suficiente como para contactar el balón en el momento exacto, ¿no? Y el hecho de hacerlo en un estadio como es el Bernabéu con la camiseta del Real Madrid y desde niño había imaginado ese gol, pues ese reúne todas las condiciones por estar en el Real Madrid y que dio la vuelta al mundo. Y en este caso he anotado otros goles, pero en diferentes estadios y parecidos, pero con diferente rival y circunstancias diferentes. Si es un centro largo desde la banda, un poco retrasado, que te da tiempo para medir la trayectoria del balón y rematar perfectamente. ¿Quién fue el portero? Creo que se apellida Pérez, pero no recuerdo su nombre. ¿Se acercó a decirte algo después, al final o en su momento? No, no, en ese momento no, pero porque, no sé, pero el árbitro sí se acercó a felicitarme y algún rival también me dijo. ¿Y el juego terminó? Perdón, Roba. ¿El juego cómo terminó? Porque son temas como que pasan de largo, ¿no? Sí, sí, ganamos, ganamos, quiero recordar como el resultado, ya ni me acuerdo, 3-1. Yo tampoco me acuerdo el marcador, es que roba cámara el golazo de Hugo Roberto ese día. Ese fue, pero no sé si fue el 1-0, qué gol fue dentro del partido ese, tampoco lo recuerdas. Ahora lo encontramos. Y se ve que lo practicabas mucho, sabíamos que lo practicabas mucho, y eso se nota no sólo en lo más difícil de una chilena, que es lo que ya mencionaba Hugo, la plasticidad, la estética, el prender el balón en el momento justo, en la mayor altura posible, elevarte a tal grado y todo lo que es el dominio del propio cuerpo, esa plasticidad, esa elasticidad, esa belleza del gol. Está también cómo caer a la cancha. Exacto. Cómo cayó hace poco Ronaldo con Cristiano con el golazo, y cómo cayó perfectamente Hugo en aquel gol. Volveremos para seguir platicando del tema. Con Hugo Sánchez en esta tarde, a 30 años del golazo célebre, frente a Logroñez, se cumplen 30 años, 10 de abril de 88. Aquí más tijeras medias, tijeras chilenas, uguinas, como fueron rebautizadas de Hugo. Y lo que comentaba Roberto sobre amortiguar la caída, esta fue en la cancha de la Azteca contra el Atlante y la Volpe. No lo marcó muy bien Víctor Manuel Bucetich, que la gente no sabe, pero está ahí. Se agacha Bucetich. No le queda más que agacharse con la chilena esa de Hugo. Que yo decía, además del grado de dificultad que implica ejecutarla, es después cómo vas a caer al piso. Tienes que contemplar eso. Y ahí se ve en la forma en la que siempre caía Hugo que dominaba ese lance. Bueno, y me acuerdo que Roberto, estando en Atlético Español, entrenábamos casualmente ahí en el mismo campo. ¿Cómo se llama? Centro de capacitación ahí. Ah, en el centro de capacitación. En el Atlético Español entrenaba. ¿Todavía existe? Y también la Olímpica, por ahí del 75. Mira, entrenábamos nosotros y entonces ya ellos entrenaban y entonces me estaba diciendo Roberto que se quedaba viendo cómo entrenaba yo. Pues todo ese tipo de remates y como dijimos, no es de casualidad, sino que es repetición. Miles y miles de prácticas de repetición. ¿Entrenabas media hora más que los demás quizá a veces o no sé si más tiempo nada más para practicar esa jugada? Y aparte de venir precedido de un centro que dista de ser lo ideal, porque tiene que ser a cierta altura, tal vez no es un centro medido, te queda atrasado casi siempre. Te queda atrasado, entonces sí, es un centro muy particular para este tipo de acciones. Hugo, yo creo que, y lo comentaba con Beto cuando se presentó el gol de Cristiano, el gol de Cristiano va a ser la rúbrica de esta generación exitosa actual del Real Madrid, como creo que el tuyo fue también la rúbrica de los grandes momentos de la Quinta del Buitre. ¿Te atreves a pensar que además es la rúbrica de tu carrera? ¿Crees que es la firma de una exitosísima carrera de dos décadas en el fútbol profesional? Pues fíjate que ese ha sido como mi remate preferido y lo que hice es simbolizar para practicar. Es tu marca registrada. Efectivamente, hay dos características que en este caso como que es la marca registrada, que es la voltereta, dejar la voltereta es difícil ponerla en una fotografía algo, pero es un poquito antiestético, pero el movimiento en sí es diferente. Fui el primero por influencia a mi hermana Arlinda, siendo gimnasta olímpica, pues ella me enseña esos movimientos que es un resorte de brazos. Entonces yo lo hice una vez con Pumas, en Ciudad Nueva Estaria, y anoté un gol, no me acuerdo si fue espectacular o importante, di la voltereta y entonces los críticos en ese entonces les agradó ya la afición. Entonces dije, bueno, lo seguiré haciendo. Entonces, lo que es la voltereta, lo que es el festejo y el remate, ellas son por decir las tres firmas que en un momento dado dejo ahí en mi trayectoria como futbolista. Aparte, pues de tener esa cualidad de poder meter goles, porque si no meto goles, pues no hay festejo. Hemos dicho, Hugo, que tú tenías una mayor flexibilidad que Cristiano Ronaldo y una facilidad natural para intentar y ejecutar ese tipo de remates, por lo cual tiene mucho mérito que lo haga un hombre que ha tenido que trabajar para perfeccionar un remate como el del otro día. ¿Qué te pareció lo que hizo Ronaldo con el Real Madrid recientemente? No, tiene mucho mérito. Tuve la oportunidad allá en Madrid, justo cuando me igualó, me superó más bien los 38 goles que noté en una temporada con el Real Madrid, él hizo 40, y previo a romper ese récord, inicié una entrevista con Real Madrid Televisión, y entonces nos estuvimos alabando mutuamente, y yo digo, oye, ya me encantaría tener tu potencia, tu velocidad, y me dice, uy, a mí me encantaría meter goles de chilena como tú los haces. Y desde ese entonces, Cristiano se metió en la cabeza, pues quiero meter un gol de chilena, quiero meter un gol de chilena, y él lo acaba de decir, he estado entrenando, he estado entrenando, y como dice Roberto, él es un hombre fuerte, alto, y en este caso no tiene la flexibilidad que tenía yo, y por eso es un mérito tremendo de que Cristiano lo haya conseguido, y consiguió otra meta más. Claro, hasta el momento, digamos, no por demeritarlo, pero es un garbanzo de alibra, habrá que ver qué tantos remates de esta naturaleza puede ejecutar. ¿Cuáles de las chilenas que hemos visto a lo largo de estas horas, cuando se van a cumplir 30 de tu remate frente a Logroñez, la que más te gusta que no hayas hecho tú en el fútbol internacional? Pues el que más me gustó fue el de Logroñez, el que dio la vuelta al mundo y el más estético, ¿no? Luego el siguiente, el que metí en México fue al Atlante, a La Volpe, ese fue para mí el más bonito que noté en México. Y luego ya hay otros que son difíciles, otros son más bonitos, por ejemplo uno de Valencia, otro de Cádiz, y luego este es el que estoy mencionando, en ese partido le metí tres goles y uno fue de chilena, y luego la anécdota del partido de vuelta, que fueron también tres goles y otro de chilena, pero fue más difícil porque fue en sentido contrario, ¿no? Pero en cuanto al tema de hacer que ese remate fuera como mi sello, como estás diciendo tú, Ciro, este es el que te digo del Valencia, el Valencia que estéticamente igual es parecido al de Logroñez. Porque levantas primero la otra pierna. Claro, es como un punto de referencia, primero levantas una pierna y luego ya te apoyas y en el aire haces la tijera hacia atrás para que se convierta en chilena, como esta que estoy completamente de espalda, ¿no? Oye, esa de Ibrahimović, de larga distancia. Esa es parecida a la que una tijera de Madrid vi que el portero estaba saliendo y entonces la bombeé como Ibrahimović, que él utilizó esa intuición que tiene para saber dónde estaba la portería. ¿Y aquel día conservas algo? ¿Conservas el uniforme, algún titular del periódico al día siguiente? ¿Tienes algún recuerdo de aquel día? Sí, sí, tengo ahí guardadas varias cosas, hasta hay un libro que hicieron, una colega, un paisano regimontano, hizo un libro en el cual están puestos todos los titulares de todos los medios de comunicación, tanto de prensa escrita como de radio como de televisión, todos los titulares y también los personajes, ¿no? Uno de los que se me queda es Ben Hacker, que dijo una cosa parecida, ¿no? Ese gol merece irnos a casa, abrir una botella de champán y brindar por ese gol, ¿no? Muy bien. Y así hay muchos calificativos que se queden en el recuerdo y ese libro tiene esos titulares para recordar. ¿Puedo llamar el libro? El gol más bonito del mundo. Así lo bautizaron allá en España y así se llama el libro. Pues tienes motivos para descorchar hoy también a 30 años, ¿no? Bueno, mañana. Hoy es 9 de mañana. Mañana, mañana, sí. Pero abril sigue siendo un mes especial para ese tipo de celebraciones. Manuel Negrete le dieron el premio al mejor gol en Copas del Mundo. Y como mexicano, pues uno se siente orgulloso de que Manolo haya conseguido ser el gol más bonito, ¿no? Superando el de Maradona, que tanto se alabó y todo eso. De manera diferente. Porque es más espectacular. El de Diego es distinto, ¿no? Vamos a poner otras chilenas. De hecho, el de Manolo, aquí está en el Estadio Azteca. Tú estabas en la cancha ese día, desde luego. Precioso gol este. Sí, sí. Estuve de espectador ahí y lo disfruté tanto como si lo hubiera metido ahí. Lo estoy festejando. Me dio mucho gusto por él porque en Pumas estuvimos practicando cientos y cientos de veces y hasta nos picábamos. A ver quién mete más goles de chilena y nos ponemos a practicar. Pero aquí Manolo muy a su estilo, plástico. ¿Quién le regresa el balón? Aguirre. Él inicia la jugada, Aguirre le toca de primera y viene el goles. Y el portero es Borislav Mihailov, que ahí estaba escaso de cabello y después apareció con un copete envidiable en Estados Unidos 94. Si Borislav Mihailov, Estadio Azteca octavos de final, el gol de Manolo. Y hay un gol más bello de Manolo, Hugo, un año antes en el campeonato mexicano contra el Puebla en Ciudad Universitaria. Sí, sí, eso es espectacular. Estábamos hablando justo con Manolo que qué gol le gustaba más. Y el que metió en el Mundial le dice, no, tengo uno más que le anoté al Puebla y fue en Ciudad Universitaria y le dio ese pase a la calificación, creo que fue a la liguilla. Sí, sí. Y ese gol, aparte de bonito, fue impresionante. No sé si... Lo vamos a ver más adelante con una entrevista que le hicimos a Manolo. Y aquí hay otras chilenas también, Roberto, para terminar esta conversación con Hugo en este aniversario trigésimo del golazo. Que además, Logroñez al revés, de derecha a izquierda se lee, señor gol, en una feliz coincidencia. Aquí está de Ibrahimovic. De larguísima distancia y como dice Hugo, con el arco grabado en la mente. Con el mérito especial, considerando la corpulencia de Ibrahimovic. Exacto, es un hombre muy alto y muy grande. Lo que puede hacer es quizá el jugador, de los que yo recuerdo, más corpulento que mayor dominio tiene de su propio cuerpo. Cierto. Cierto. Esta es de Rooney, con el Manchester United, frente al Manchester City. ¿Qué te parece, Hugo? Sí, estéticamente es un movimiento muy inflexible, si se da uno cuenta. Ahora, su cuerpo no le ayuda mucho, como lo dice Roberto, a la hora de caer. Más compacto y bajito. Rechoncho. Rechoncho. Compacto, pero que cayó un poquito antes. Enorme capacidad técnica, sí. Y los que están precedidos de un centro tienen esa característica, que no es tal vez el centro ideal para un remate común y corriente, y te lo tienes que creer así. Bueno, está de Raúl Jiménez en el centro. Le rebota el balón primero, Hugo. Surge de una mala recepción, eso es... Exacto, le rebota. Es un golazo este increíble, pero a diferencia del de Hugo, el de Hugo podríamos decir que es perfecta la jugada, desde el centro y el movimiento de Hugo para realizar el remate. Aquí, después de un error, lo corrige a ese grado Raúl Alonso Jiménez. Instintivamente, lo que hizo fue reaccionar al mal control, como bien dices. Y esta de Van Basten, muy angulado el remate. Es plástico también. Era alto Van Basten también, pero era más flexible. Es pegado, sí, muy flexible. Y en este caso le permitía hacer movimientos como estos y otros goles que metió también espectaculares. Es de los grandes goleadores que ha habido. Qué maravilla. Porque ya cuando, con el paso de los años, y en este caso de tres décadas, no solamente es el gol más bonito que anotaste, también podría ser lo que hablábamos, Beto, la portada del libro conmemorativo de la Quinta del Buitre. Claro, de acuerdo. De ese tamaño es la rúbrica de lo que estamos hoy. Y de toda la carrera de Hugo, sí. Exactamente. El más significativo. Enhorabuena. Te queremos agradecer muchísimo que hayas venido al programa el día de hoy. Muy amable, gracias. Me gustó la celebración de 30 años. Pasamos muy deprisa. Se está enfriando la champaña ahora. No, no, estoy queriendo recordar 30 años para atrás y dice, no, ha merecido la pena, ¿no? El esfuerzo, lo que uno ha hecho, pero cuando ya pasan los 30 años... 30 años. Pasa rápido. Pasa rápido. Hay que seguir disfrutando de la vida. Así es. Por supuesto. Eso es lo más importante. Gracias. Gracias. Memorables. Gracias, Hugo, y felicidades. Gracias. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula para hablar de las semifinales de CONCACAF. Manuel Egrete ganó la votación de la Federación Internacional de Fútbol Asociación para el mejor gol en la historia de los campeonatos mundiales. Y tuvimos la oportunidad de platicar con Manolo el día de hoy. Manolo, tu gol en el Mundial de 86 ha sido nombrado el mejor de la historia de los mundiales. ¿Qué te hace sentir esto? Orgulloso, por supuesto, de aquel gol. Contento y además agradecido con la gente que votó. Y orgulloso, repito, de mi equipo, de mis jugadores que estuvieron en 86. De toda esa selección que estuvimos trabajando para hacer un buen mundial. Lamentablemente no llegamos al campeonato mundial, pero bueno, fue parte de esta historia, ¿no? Todos mis compañeros. Lo has contado muchísimas veces, pero ¿cuál sería el mérito de ese gol, de la ejecución de ese gol en el Estadio Azteca? Yo lo que hablo desde que inicia la jugada, desde la defensa, pero después Rafa Amador me da un pase adelantado. Y el gesto técnico que hoy comento porque veo con los que competí, con toda la gente que estuvo. Imagínate, yo vi a Pelé de niño y me emocioné cuando me decía que me tocaba participar contra él. Pero después del gesto técnico que hago, la recepción, la pared que hago con Javier Aguirre y la ejecución de la tijera. La verdad, dije, no, pues con todo respeto de mi señor Pelé, pues estuvo mejor, más bonito el mío. Y seguí pasando las situaciones de la dinámica de la FIFA. Ronaldo, que no necesariamente nació con esas cualidades, pero las ha trabajado, ¿en qué lugar colocas el remate que hizo la semana anterior? Bueno, yo creo que de los grandes goles y además de la gente que trabaja, que trabaja para hacerlo. Él no es un jugador tan plástico, no prepara, no se perfila, se nota en un jugador que sí entrena esa jugada. Él la entrena, la entrena por sus condiciones de goleador. Hoy, realmente un reconocimiento para esos jugadores que trabajan ese tipo de jugadas. Y el mejor aplauso es de la gente que estuvo en Italia, que le aplaudió ese gol. Hoy se motivó, hoy seguramente va a entrenar más, porque es un jugador profesional. Aquí Manolo llegó a la final contra Eder y le ganó Manuel Negrete, aunque le hizo un gol mejor al Puebla un año antes, que es extraordinario en la calle de Ciudad Universitaria, porque le hace un sombrerito a Nelson Sanueza, aquel defensa que estuvo en el Potosino y en el Puebla. Después se acomoda con el pecho y en una fracción de segundo y en un palmo de terreno hace un gol de media tijera mejor que este, y que anotó en el Campeonato Mundial de México en 1986. Y esta es una jugada que él inicia el pase que recibe, como él bien decía, de Amador. Ya lo que hace ahí técnicamente tiene mucho valor y después, sobre todo, lo que hace con el balón que le regresa Javier Aguirre. En octavos de final contra la selección de Bulgaria, México gana 2 a 0, se encamina a los cuartos de final. En cuartos de final la historia fue otra, en tanda de tiros penales Alemania le gana a la selección mexicana en el estadio universitario, pero al menos de lo que a mí me ha tocado ver si es el gol más bello, que yo al menos he visto en una Copa del Mundo, reúne muchas, muchas condiciones, el grado de dificultad, cómo la pone, la plasticidad de la jugada, estadio Azteca-México en esas condiciones, difícil de superar. Vamos a ir con Arnaldo Moritz, adelante Arnaldo, gusto en saludarte ahí en Nueva York. Muy buenas tardes, Heriberto, gusto saludar los compañeros. Sí, estamos a un costado apenas del hotel de concentración de la Chivas Rayadas del Guadalajara, que ya el día de hoy, aquí muy cerca, ahora mismo estamos en Jersey City, aquí en Nueva Jersey, pero más temprano en Harrison reconocieron el terreno de juego de la Red Bull Arena, donde estarán mañana enfrentando la vuelta de las semifinales de Conca Champions en contra justamente del Red Bulls, y pudimos platicar con Matías Almeida, que va en sintonía su declaración del día de hoy, con las palabras de ayer de Francisco Gabriel de Anda, también las de Jair Pereira, ven cosas raras en el Guadalajara en esta organización de la CONCACAF Liga de Campeones, particularmente con el arbitraje y esta decisión de suspender dos partidos a Jair Pereira. Si les parece, escuchamos a Matías Almeida y en un momento más comentamos cómo está el equipo de cara a esta semifinal de vuelta. No cambia mucho en la esencia que tiene este grupo y la que tenemos nosotros, que es de lucha, de perseverancia, que no ponemos pretextos y no nos modifican nada. Obviamente muchas veces uno desea otro tipo de cosas, pero aceptamos las realidades, pero nada ni nadie nos saca del foco en el cual estamos metidos, que es poder trascender y llegar a una nueva final. Creo que es hoy el día, hoy Chivas iba a presentar un recurso de amparo con respecto a este tema, ya que nos pareció bastante extraño. Ayer cuando viajamos vi todas las imágenes y me resultó muy extraño que se suspendiera solo a Jair cuando hay jugadores del RIVAI que también participan en la misma acción y de diferentes maneras. considero que un aventón, un empujón es jugar violento y eso también debe ser, digamos, sancionado. Pero bueno, esta vez le tocó a Chivas. Nos resultó extraño que sea justo con nosotros. Dentro de todo el torneo, que sea en esta fase y un jugador tan importante como es Jair, pero bueno, vamos contra viento y marea. Ahí las palabras de Matías Almeida, compañeros, que decía, además de que se extraña por esta suspensión, también cree que Chivas al jugar con solamente mexicanos incomoda, esa es la palabra que utilizó Matías Almeida, incomoda a ciertas personas involucradas en la toma de decisiones en CONCACAF. El equipo llegó ayer muy tarde, ya pasada la medianoche, Heriberto, cerca de 12 horas, lo que le costó de tiempo al Guadalajara, llegar desde la Perla Tapatía, desde su concentración, hasta sus habitaciones ya en este hotel y decir que, bueno, el día de hoy entrenaron, tuvieron que recorrer una hora a la práctica por lo mismo para poder descansar un poco más. Se prevé que sea una alineación muy similar a la que ha utilizado en CONCACAFAMPIONS, con Cota, Salcido por la ausencia de Jair Pereira, Osvaldo Alaniz, los laterales Cisneros y Hernández, en el centro del terreno de juego Pineda y Pérez, los volantes Pizarro, Brizuela y adelante Godínez, acompañando a Alan Pulido. Fue justamente con uno de estos elementos, con Rodolfo Pizarro, hoy uno de los hombres importantes en el once inicial de Matías Almeida, con el que pudimos platicar hace cuestión de minutos nada más, Heriberto, habla Rodolfo Pizarro sobre este partido y sobre también su proceso individual en Chivas, lo que ha conseguido hasta ahora y el sueño de ir tanto a un Mundial con la Selección Nacional Mexicana como al Mundial de Clubes con el Club Deportivo Guadalajara. Escuchamos a Rodolfo Pizarro. Dice Matías Almeida, hace mucho énfasis, que este grupo, desde que él llegó, podría llegar a siete finales ya, de su mano, de su mando. Tú has participado en tres, ¿qué representa para ti poder alcanzar una más y sobre todo cuando se juega algo tan importante como un Boleto al Mundial de Clubes? Sí, creo que va a ser importantísimo. Bueno, ahorita que es torneo internacional, creo que es el doble de importante, representar a Chivas en un Mundial de Clubes sería algo muy bonito, algo histórico. Y sí, creo que siempre Chivas es competitivo, si bien en Liga ya está muy difícil, pero siempre intentamos competir por uno o el otro torneo. ¿Cómo es el ambiente previo a este tipo de partidos, Rodolfo? ¿Cómo sientes al grupo? ¿Cómo lo percibes? Que no es nada nuevo tampoco para ustedes llegar a estas instancias de torneos, semifinales, finales, pero particularmente hoy, ¿cómo lo sientes al grupo pensando en esta semifinal de vuelta? No, el grupo siempre está muy unido, siempre sabemos los objetivos que tenemos, siempre estamos positivos, por más que haya cuestiones de extracancha que a veces no nos merecemos, a veces no es de Chivas, siempre estamos muy positivos. Hay que cuidarse del arbitraje de mañana, Rodolfo, por lo que están viendo, por lo que ya ha platicado incluso Matías, que ven cosas raras con otros equipos quizá, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, principalmente porque ellos van a ser los locales, creo que el arbitraje puede ser muy tendencioso, pero bueno, nos tendremos que sobreponer a eso, al clima, al rival, y creo que no es pretexto. Hernando, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes, compañeros, saludos. Buenas tardes, Pereira, sujeta del cuello un jugador de Nueva York, por eso es que es difícil que pueda prosperar la apelación que interpuso Paco Gabriel para que puedan quitarle el castigo a Jair Pereira. Y justificaba hoy por la mañana, Roberto Ciro, en el programa, la utilización de muchos jóvenes en la formación de chivas del sábado anterior, en el partido en el que perdió ante el Veracruz, con un error en el minuto uno de Benjamín Galindo Jr., que pierde una pelota en la salida del equipo de las chivas rayadas. Ni Toronto ni Red Bulls jugaron este fin de semana. Toronto, además, llegó a México desde que fue el viernes pasado, se fue a Pachuca, aclimatándose con el tema de la altitud, así es de que, de la misma forma, Red Bulls no tuvo actividad este fin de semana, ellos tienen la ventaja de la localía, y Guadalajara tenía que hacer frente, de alguna manera, a todo esto, y movió en serio su plantel con la consecuente eliminación, bueno, virtual, o con la derrota contra el Veracruz, ¿no? Yo creo que daba para meter a tus mejores jugadores. ¿Tú crees? Tres días de diferencia, e incluso para que sigan mejorando, porque estaban haciéndolo, chivas en su fútbol iba cada vez mejor, aprovecha este partido, no creo tanto en el cansancio que pega a tal grado, con tres días de diferencia. Pon a tu mejor equipo, defiende la liga, además, que todavía había cosas que defender, aunque sigue habiéndolas, pero ya es remota la posibilidad, y quizá eso hasta te permita llegar en mejores condiciones al partido de vuelta, yo creo. Yo creo que a veces los técnicos se exageran con eso, de que este no, si está muy cansado un jugador, está lastimado, tiene una molestia, lo entiendo perfectamente, pero el futbolista profesional de la actualidad tiene que estar sobradamente capacitado para jugar dos partidos por semana. Volveremos enseguida.